Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a tu nuevo show mágico musical favorito, el showbiz Botanito. Soy Maricarme Lara y aquí te lo platicaremos. Porque aquí vamos a hablar de lo que no se habla en otros lados. ¿Cuánto gana? ¿Por qué lo ganan? ¿En qué lo gastan? ¿Viajes, joyas, lujos? Toda la industria que envuelve a tus atletas favoritos. Este señor es una marca y de verdad es una máquina de dinero. Hace poco acumuló 400 millones de followers. ¿Cuántos tienes tú? Lo importante de todo esto es que Cristiano Ronaldo tiene más de 400 millones de seguidores. Si tú quieres contratar al comandante para que anuncie tu negocio o a lo que te estás dedicando, te va a cobrar, también te puede comprar seguramente el producto, pero te va a cobrar la módica cantidad de 1.2 millones de dólares. Algo así como 24 millones de pesos. Número 2. Lionel Messi. El argentino le encanta compartir cosas de su mujer porque seguramente... Pero él te va a cobrar la módica cantidad de 1.5 millones de dólares. Algo así si lo trasladamos a pesos mexicanos como entre 24 y 26. Porque ya ven que ahorita con este tema que del Bitcoin y la criptomoneda y que el dólar que sube, que baja, pues hay que cerrarlo más o menos como dentro de ese rango. Eso es lo que cobra Lionel Messi por postear algo. Así, estoy feliz aquí con la familia. Foto. Foto aquí. Foto en la playa. Foto que si descansé. Foto que si el mate, que si no hay mate. Lo que te va a cobrar. Vámonos con el tercer jugador. Oye, qué malos somos para bailar. Qué barbaridad. Neymar Jr. Neymar Jr. tiene 30 añotes ya, señores. Nuestra joven, nuestra joya. Que la gambeta, que si la fiesta. Que si la pasa bien, que si la pasa mal. Eso no importa. Bueno, antes de decirles cuánto cobra, ¿quieren saber cuánto gastó en su fiesta de cumpleaños? ¿Qué sabe? ¿Cuánto? ¿Cuánto gastó? ¿Cuánto? Cinco millones. Ay, que no me tengo que salir de cuadro. Cinco millones. Cinco millones de dólares gastó nuestro brasileño favorito. Bueno, si tú quieres contratar a Neymar, que tiene más de 170 millones de seguidores. Y que es jugador del PSG y que se nos lesiona hasta porque lo vemos. 1.5 millones de dólares para que anuncie tu producto en sus redes sociales. Ya para cerrar nuestra lista de quiénes son los más seguidores. Es nuestro niño, nuestro muchacho, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, con esa joven edad, acumula 66.9 millones de followers. Puedes pedirle a la vida cuando ganas esa lana. No te paga el club, te pagan las marcas, te pagan las redes sociales. Increíble. La pregunta para ti es la siguiente. ¿Qué harías con esa lana? O sea, yo no sé qué es lo que haría con esa lana. Así es que déjalo en sus comentarios, los vamos a leer. Bienvenidos a su nuevo show favorito, Show Biz Botanero. Soy Mari Carmelara y nos vemos la próxima.